Estaba para el vendedor, o sea, era un grupo que estaba trabajando todos los estudios. No sé si en realidad la casa esta era de un sobrino que trabajaba para la compañía de equipos, era un sobrino, lo que estabas me buscando y conseguía, fue todo lo que me enseñaban en esta compañía. Entonces, cuando les sabes bien si el primo va a poner su casa a la venta, quieres ir a verla. Si tienes, no lo he visto, si hemos pasado en muchas canidades ahí, entretenido, no lo he visto, no lo he visto. Si viva antes, quieres ir a verla, que sabes, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Y a diferencia de otras casas que lo he visto. ¿Ahora de afuera te asusta, pero la? de afuera y de adentro las bebemos y mucho más caras tienen las posibilidades de casa una pequeña cocina de tamaño así de la mesa una tan más chichita de la mesa que eran las cocinas o sea, unas cosas bien que había que hacer es un chico de trabajo no es tanto, yo no sé que se acepta el precio hasta más barato por lo que hemos visto, pero hay mucho menos que hacerlo así que se va a decir si vamos a dar al final nos alejamos a ver si que se pasa si lo piensan a uno, ¿verdad? que está otro país que no existía en guinaya yo con esa guinaya no quiero más que te partieras que te partieras que te vas a comprar 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 que te puedes comprar como Carreira y de que yo traigo otra vez yo traigo esa guinaya me da hasta 300 300 mil dando sight y salgando porque